¿Cómo? ¿Cuáles son los métodos anticoceptivos más usuales, más comunes que tienen? Hay preservativos, tenemos también pastillas para anticoceptivas. No se preocupan si quieran un método anticoceptivo para cada quien o quieran alguna diferencia. Pues no sé, por lo menos. Lo más recomendable es que se utilicen más de uno para que este momento en el campo, para que disminuya la probabilidad de estar aquí. Pues, ¿me da un paquete de compras? Por favor. Hay que estar toda la gama, no sé. Pues, cualquiera estaría bien. ¿Hay algo más? No, es con... ¿Cuánto salió? Un momento. Esta vez... No, 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 gracias. No, 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 gracias. No, 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 gracias. No, no, gracias. No, 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 gracias. No, no, gracias. 1, 2, 3 Te quiero mucho Yo también, amor Espera Ah, es cierto Si no te cuida No te quiero Hola chicas Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Te ves muy feliz, ¿qué tal pasa? A ver, cuéntanos A ver, cuéntanos A ver, cuéntanos, ¿qué es? Un poquito A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Ayer viste algo No, no, no ¡No! Ella se imagino A ver, cuéntanos Gracias. Vamos a la escuela y para salir embarazada, imagínate, es una responsabilidad muy grande. Imagínate, amiga, cambiar tu agenda por, no sé, actividades peor. ¿Puedes cambiar pañales? Sí, tú, no sé, entonces, ir con las amigas, ir al cine, salir con un muchacho, ir al pediatra, cambiar pañales, preparar mamilas, claro que no. Bueno, eso sí va a llegar, si lo tienes, algún día lo vas a pasar, pero todo hace tiempo, o sea, ahorita todavía no, estás muy joven como para salir embarazada, o peor, agarrar una enfermedad, por ejemplo el SIDA, que es lo más o menos ahorita, imagínate. Por eso necesitamos cuidarnos. Y todas, no lo más yo, ¿no? Todas sí. Gracias por dar tus consejos, amiga. Claro. Oye, pero ahora sí, quitamos los detalles. Detalles como detalles, no se los puedo contar. ¿Qué? Pues, qué bueno que te cuidaste, amiga, eh. Sí.